La Cámara Nacional de Comercio Canaco en Puerto Vallarta llama a las autoridades sanitarias a instalar filtros severos y efectivos para evitar el ingreso del coronavirus 2019-NCOV a este destino de playa. Por su parte, el organismo empresarial atenderá todas las medidas que las autoridades en materia de salud les indique, según dijo Nora Cecilia Casillas Castillo, directora de la Canaco en esta ciudad. Dile a nuestras autoridades que los filtros sean severos, sean filtros efectivos para el ingreso de personas que vienen de este país donde se detectó el brote de infección para poder cuidar nuestro entorno y no vernos afectados de manera directa. Estaremos al tanto de todas aquellas señales de alerta, dijo la líder empresarial en la ciudad, quien llamó también a no crear pánico que afecte a la comunidad. Estar a tanto de nuestra familia, comunidad, área laboral, que estén dentro de esta información, bajar esta información, pero sobre todo no hacer una alerta y no crear un caso de pánico. Y es que de generarse una situación como la vivida en el 2019 con la influenza, sería catastrófico para este destino de playa, señaló Casillas Castillo. Vivimos la peor crisis económica que hemos tenido en Puerto Vallarta derivado de una alerta sanitaria como fue la influenza. Creo que fue una crisis que no quisiéramos volver a vivir porque paralizamos todo. Se paralizaron vuelos, accesos por todas las vías, actividades laborales, escolares. Entonces esperemos que nuestras autoridades no permitan que lleguemos a este punto y de esta manera atender todas las indicaciones que se nos puedan dar, tanto de manera personal como empresarial, para no vernos afectados de esta manera. Este fin de semana, la Secretaría de Salud Jalisco dio a conocer que se descartaron los tres presuntos casos de infección en la entidad. En tanto que en China, las autoridades sanitarias han instado a la población a no saludarse de mano y a aplazar el regreso a clases hasta el 17 de febrero. Luego de los festejos del año nuevo lunar. Para Señal Informativo, Puerto Vallarta, Javier Frías.